Peor para ti Acelera casi el corazón Que te has quitado el lexatín Y separas vidrio de los plásticos Vino y Prozac, remolinos de ropa Hielo en las sábanas, las sábanas Tú que lo llevas bien, si puedes sálvate Aún estás a tiempo Supe que eras una ensoñación Me habías mal acostumbrado Puede que mañana estemos oxidados Con el premio de consolación Temblando en nuestras manos Eternos y atrapados Pero nunca, nunca libres Eso no Eso no Peor para ti Que ya no te queda ni una estúpida razón Que has aprendido a convivir Con tus dramas y tus puntos algidos Tú que lo llevas bien, si puedes sálvate Aún estás a tiempo Supe que eras una ensoñación Me habías mal acostumbrado Puede que mañana estemos Oxidados Con el premio de consolación Moldando en nuestras manos Eternos y atrapados Pero nunca, nunca libres Eso no Eso no Eso no Je t'aime Con mis cédados Que son ambros Y me cambia De mi art continuel Pour ser que tú sabes Déjà Les temps La vie La mort Je t'aime Avec ces mondes Que je ne comprends pas Avec ces jambes Qui me sacer en puits Avec l'ambivalence De mon âme Avec l'incorérence De mes actes Con la fatalidad de destino Con la conspiration de deseo Pino y Prozac, remolinos de ropa Piel a las sabanas, las sabanas